Porque hay heterosexuales tan depravados como homosexuales depravados. Pero no hacen una asociación para defender sus depravaciones. Y estos pendejos quieren hacer asociaciones, mira por donde va la vaina, que el Departamento de Estado de Estados Unidos defiende toda esa vagabundería. Y los depravados no tienen una asociación para defender todas sus depravaciones. Y acusa a los dominicanos de que los perseguimos. Y no es verdad. Bueno, desgraciado. No es verdad. Alguien le mintió e hizo mentir al Departamento de Estado. Por eso es que está el maldito lío con la vaina. Todo depende de lo que diga el Departamento de Estado. Tengo que verlo ahora. No hay una persecución contra las personas homosexuales. Ahora bien. Ahora bien, abuso policial contra los transexuales, por ejemplo. Eso lo hemos visto. No me puña. Abuso policial con los pobres. Abuso policial con todo el mundo. Aquí hay abuso policial con los transexuales y con los homosexuales. Por eso es que el Departamento de Estado dice todo lo que dice por gente como ustedes. Que incluso la Procuraduría, la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría ha tenido que salir muchas veces en defensa de esas personas. Por eso es que hay un candidato, un candidato que defiende toda esa porquería. A la magistrada Danisa que ha tenido que salir muchas veces en defensa de las personas LGBT por abuso policial. Eso sí, porque yo lo he visto. Elizabeth, no venga con ese show. Esa parte yo la he visto. Y díselo a Luis que no defiende esa vaina. Incluso policías que cubren la parte del malecón muchas veces les pedían intercambio de sexo y eso ha salido en reportajes. Eso lo hacen en todos lados. Eso lo hacen en todos lados. Cuando no lo hacían, se lo llevaban a los cuarteles, a los destacamentos. En todos lados, abusan de todo el mundo. La policía, abusa, son casos aislados. Ahora, ¿qué dije? Que dije, no hay una persecución, pero que hay abusos, sí los hay. No, miren, mi madre. Por eso es que se ha jodido la política de género por gente como ustedes. Yo te explico. Es que esto no es política de género. Esto no es política de género. Pero ustedes son los que han logrado que toda esa vaina se confunda. Son cosas diferentes. Ahora, los derechos humanos de la gente hay que respetárselo. Eso lo une. Adelante, don Pedro Jiménez. Yo solamente te explico, Elizabeth. A mí me duplique. Tú oyes, por eso es que no... Toda la política de género que vale la pena, que es la igualdad de la mujer, tú oyes, se cae por vaina y posiciones así. La mezclan. Por vaina y posiciones. Y díselo a Luis que no defiende esa vaina. Sin miramiento. Pero es que Luis no tiene que ver con eso. Sin miramiento. Es que mi posición es simplemente, una cosa es ser homosexual y usted tener su preferencia, que eso está muy bien, eso está correcto, porque usted es heterosexual o homosexual, eso es usted que lo tiene que decidir en su casa o en su conciencia. De acuerdo. Hasta ahí. Ahora, muy diferente es el que abusa de niños. Eso es otra cosa. Un heterosexual puede violar una menor también. Es que ese no es el tema. Es que ese no es el tema. Tenemos que oír. Ese no es el tema. Ahora, lo que pasa es que pareciera que lo están mezclando y no debe ser. Ese no es el tema. Y no debe ser. El tema es este. Ahora. El informe del Departamento del Estado. Ahora, qué dicho. En este país no hay una persecución contra las personas homosexuales, porque de hecho, aquí hay empresarios que están casados entre sí, incluso, que se casaron en otros países y en las redes sociales usted lo ve viviendo con su pareja. O sea, que aquí no hay una persecución. Ahora, que a grupos vulnerables específicos ha habido abuso policial, que es de lo que yo tengo constancia. Pero esos son asuntos aislados. Pero esos son asuntos aislados. Y se dan en Nueva York. Esos son asuntos. Eso es. Masivamente en Nueva York, ¿eh? No hay que uno ni dos. Espérate. Aquí dice que es el informe cojollo del Departamento del Estado sobre los derechos humanos en República Dominicana. Eso que tú estás diciendo. Ellos dicen que se le hace a todo el mundo, no cuestiones aisladas que la hacen en todas partes del mundo. No. Que en la República Dominicana, dice el Departamento del Estado, tú tienes que ubicarte en lo que uno está discutiendo. Pero yo me ubiqué en eso, en eso es que estoy diciendo. No te estás ubicando. Es más, el abuso de los derechos humanos no es solamente contra los LGBT. Aquí Amnistía Internacional hizo un reporte del abuso policial que se vive en los destacamentos aquí. Oye, esta vaina. Es que estamos hablando de que los derechos humanos, los derechos humanos son violentados aquí en la República Dominicana. Porque yo te digo que ustedes tienen que tener cuidado, porque Luis apoya todas esas posiciones que tú tienes. Porque acabas con...